La entrega de la entrevista que sostuvimos con Alejandra del Moral, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD y Nueva Alianza, esto fue lo que nos dijo. Todo esto vital para el presente y el futuro del Estado de México, pero ¿por qué creerle a Alejandra del Moral? Vamos, muchos de los ciudadanos estamos cansados de las promesas de campaña. Pues mira, lo que ofrecemos este proyecto primero es el primer gobierno de coalición, no necesitamos pensar igual para gobernar juntos. El Estado, insisto, es el más plural. Aquí todos los colores de los partidos gobiernan algún municipio y hemos podido darle estabilidad social y política al Estado. Como, insisto, yo no hago magia, yo no voy a decirte, oye, pues fíjate que voy a llegar y en un mes se va a acabar la inseguridad. No, hay mucho que hacer y el gran reto es cómo hacemos que la ciudadanía se involucre en la solución. La frase de esta campaña decidimos que fuera unir es resolver. Si unimos talentos, si unimos esfuerzos, vamos a poder solucionar los problemas. De nada sirve que el tema del agua, que es una necesidad de todo el Estado, pues aumentemos caudales, sacamos, si la gente sigue, si la gente tira el agua. O de nada sirve que desasolvemos las zonas que se inundan si seguimos tirando basura, ¿no? Por poner una básica. En el tema de corrupción también se requiere de dos. Necesitamos trabajar de la mano y por parte del gobierno tenemos que transparentar las licitaciones. No puede haber esta parte de, bueno, pues este, vamos a hacerlo en lo oscurito y vamos a ver. No, tiene que ser transparente. Paco, yo soy una mujer hecha en el territorio, no en el escritorio. Yo soy una mujer formada en la adversidad. Me ha tocado caminar siempre de atrás hacia adelante, remontar. Y bueno, me siento orgullosa de que mi trabajo hable por mí, que mis resultados hablen por mí. ¿Podríamos esperar el 5 de junio un conflicto postelectoral? De nuestra parte no. Yo espero que de la contraparte tampoco, porque ha sido una contienda absolutamente equitativa. Para mí la mejor encuesta, y permíteme ser muy coloquial, es en un toque de puertas, tocas 10 puertas y depende de las mentadas de madre que te lleves. Es la mejor encuesta para mí y nos ha ido bien. La gente está viendo con buenos ojos el que nosotros no queremos que le vaya bien a un partido político. Queremos que le vaya bien a la ciudadanía mexiquense. Queremos que haya progreso y educación para sus hijos, para sus esposos, para sus hermanos, hermanas, y que, bueno, pues el Estado siga creciendo. ¿Qué se juega el 4 de junio? Todo. Todo. Yo creo que todo. El futuro de México pasa por el Estado de México. Somos 18 millones de habitantes, 12.7 millones de votantes. Para que tengan una idea, del 2022, las seis elecciones a gobernador juntas son más chicas que la sola elección del Estado de México. Así es que yo te diría, los mexiquenses somos mexicanos dos veces. Somos mexicanos por patria y por provincia. Así es que estamos obligados al llamado que nos hace nuestra patria de defensa de las libertades, de las instituciones, de la democracia mexicana, porque lo que nos estamos jugando es mucho más allá que una gubernatura. ¿Ya te viste? Estoy trabajando para eso todos los días, sí. Vamos a hacer, si te parece, un compromiso el 4 de junio. ¿Qué te gusta? ¿Ocho o nueve de la noche? Yo te diría como a las 10 de la noche. Órale. 10 de la noche. Una comunicación así como esta, en vivo, en Voto por México. Feliz. Me encanta. Te agradezco mucho, Alejandra.